Muy buenas, amigos y todos, bienvenidos a este nuevo vídeo y como podéis estar leyendo aquí en la pizarra y seguramente en el título del vídeo, es por qué es mejor no usar la calculadora, ¿vale? Va a ser mi opinión, ¿vale? Es mi opinión y voy a intentar no usar un lenguaje demasiado ni estricto, ni formal, ni nada. Voy a intentar hablar con una persona de la calle, como si estuviésemos tomando, pues, unas cervezas, una botella de agua, lo que sea, en un bar y simplemente dar mi opinión para que llegue a todo el mundo y por mucho que a lo mejor vea este vídeo una persona con cierto criterio y cierta, pues, cierto nivel intelectual que diga, pero qué coño me está hablando el pavo este si este tío está hablando como un subnormal. Bueno, quiero dejar y quiero matizar que yo, pues, dentro de mi canal lo hago, intento ser asequible en el lenguaje, ¿vale? Porque quiero acercarme al público, ¿vale? Yo no hablo de qué pasa, tío, porque yo cuando voy por la calle, pues, no hablo así, evidentemente, no voy gritando como grito, ni voy hablando como hablo en mi canal hacia vosotros. Pues, pero bueno, sin más dilación, voy a empezar y como me parece un tema serio, a lo mejor me notaréis un poco más serio, pero para mí es un tema muy serio porque yo directamente, directamente, estoy metido aquí. O sea, yo estoy metido aquí porque yo he tenido muchos alumnos, tengo muchos alumnos, y el daño que hace la calculadora es inmenso, que sí que nos facilita la vida y mucho. Soy el primero que lo reconoce, soy el primero que lo reconoce. Y la calculadora es una herramienta muy, muy, muy importante para aprender. Pero cuando la utilizamos mal, se nos está yendo la pinta por completo, porque estamos dejando que nuestro cerebro se vuelva un bago, ¿vale? Un bago. Pero, ¿por qué? Pero si da igual, pero si es que yo ya sé sumar, claro, tú sabes sumar, yo sé sumar, tu abuela sabe sumar, y hasta el perro sabe sumar. Pero es que, chico, es que si no sumas, no entrenas tu cerebro, ¿vale? Hay zonas del cerebro que se tienen que estimular, ¿vale? Cuando leemos, pues hay zonas del cerebro, no soy psicólogo, no soy neurólogo, no soy médico, no sé cómo funciona la cabeza, pero entiendo de esto porque he visto diferentes niños que son unos que usan la calculadora, otros que no usan la calculadora, y veo que los que no usan la calculadora adquieren unas habilidades que los que usan la calculadora no adquieren, ¿vale? Quien utiliza mucho el cálculo mental, quien deja más de lado la maquinita, la calculadora, y lo hace a mano, pues esta persona adquiere unas competencias y unas habilidades mucho más potentes a la hora del aprendizaje. Y no solamente a nivel matemático, sino a nivel global. Una persona, por ejemplo, que está entrenando su cerebro constantemente, y de que cuando está haciendo, por ejemplo, una ecuación, o está haciendo unas operaciones combinadas de la hostia, y no utiliza la calculadora, ¿vale? Porque no debería utilizar esa calculadora, no debería utilizar la calculadora, está ejercitando su cerebro constantemente. Y no estoy hablando de niños de primaria, evidentemente, porque los niños de primaria no deberían utilizar la calculadora. A mí me dejaron, yo recuerdo que a mí me dejaron utilizar la calculadora a partir de segundo de secundaria, ¿vale? Segundo de secundaria, yo no sé si tendría 13, 14 años, no lo recuerdo bien, ¿vale? Pero más o menos por ahí. Claro, pensad que a esa edad ya, pues vamos a hacer hasta las sumas de 2 más 2 con la calculadora. Parece ridículo, pero es así, ¿vale? Ya en nuevos cuentos podría poner infinitos ejemplos, ¿vale? De ejercicios que podrían hacerse sin calculadora, y vamos a la calculadora directamente, porque sabemos que nos lo hace mucho más rápido, y sabemos que no se va a equivocar, a no ser que nosotros nos equivoquemos poniendo el numerito. Y ya no te cuento si esa calculadora nos hace ecuaciones de segundo grado, nos factoriza, porque ya está, es más, mi calculadora factoriza y mi calculadora ya tiene bastantes, bastantes años, ¿vale? Pero, es que, al fin y al cabo, lo que quiero decir es que intentad, ¿vale? En el examen, ¿vale? Y esto yo se lo digo siempre a mis alumnos, en el examen utilizar siempre la calculadora, aunque sea para sumar 2 más 2, ¿vale? Aunque sea para calcular una tontería que tú sabes, que, por ejemplo, 6 por 4, aunque sea para calcular 6 por 4, 24, ¿vale? Pero, pero a lo mejor se te puede ir la olla y tú, 6 por 4, 28, que yo soy el primero que me equivoco haciendo eso, ¿vale? En el examen utiliza la calculadora, en el examen a nosotros nos importa la nota, por desgracia, nos importa el papel de váter, ¿vale? Y el papel de váter es lo único que importa, porque gracias a ese papel de váter, que son tus notas, ¿vale? Que tus notas no siempre, no siempre, significan lo que sabes o lo que no sabes, o lo listo, o lo no listo, o lo competente, o lo no competente que eres, ¿vale? No son el reflejo, nos pueden orientar, pero no son el reflejo de lo que vales, ¿vale? Pero gracias a esas notas, a ese papel de váter, tú puedes llegar a sitios donde otros que no tienen esas notas no van a poder llegar, ya sea la carrera universitaria que nos queramos meter para estudiar, ya sea para optar a según qué institutos de secundaria, ¿vale? Que esto, ahora ya no tanto, pero antes, cuando yo era más pequeño, se notaba, se pedía una nota media de corte para pasar de secundaria a bachillerato para según qué centros, ¿vale? Había centros que eran bastante más elitistas, ahora ya no, ahora lo que prefieren es llenar el colegio de niños para ganar más dinero, y es obvio, ¿vale? Porque al final, al fin y al cabo, por desgracia, la educación se está volviendo un negocio, ¿vale? En vez de un servicio, porque debería de ser un servicio y no un negocio, pero bueno, parece ser que o es un negocio o nada, pero bueno, eso ya es otro tema, ya es otro vídeo, pero, y al final, estoy yo aquí hablando más que un tonto, ¿vale? A ver, por cierto, voy a poner 6 minutos, es que como tengo el contador aquí arriba, como aquí están las letras, no veo exactamente, ¿vale? 6 minutos más, y le llevo aquí hablando la tira, ¿vale? Al fin y al cabo, lo único que quiero es convenceros de que intentéis no utilizar la calculadora, o que la utilicéis muy, muy, muy poquito. Yo la he utilizado mucho, pero para hacer comprobaciones, para hacer mis cositas, para demostrarme a mí mismo según qué cosas, cosas que yo a mis alumnos les explico y les enseño, ¿vale? Aquí es muy complicado poder enseñaros y explicaros lo que yo intento enseñar en mis clases particulares o a los niños, a los de la universidad, ya sudo olímpicamente porque a los de la universidad lo único que les interesa es sacarse la asignatura y pro, vamos, no les interesa aprender más matemáticas porque no les va a servir, entre comillas, ¿vale? Pero bueno, siempre te encuentras alguno que su afán de aprender, pues, mira, está guay, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es eso. No quiero extenderme más, no quiero torrarosla más, simplemente quiero que este mensaje llegue a la gente y que, chicos, la calculadora nos hace tontos, ¿vale? La calculadora impide un aprendizaje no visible, ¿vale? Pero potencia mucho habilidades que nosotros ni siquiera nos creeríamos de que realmente sumar de cabeza, multiplicar de cabeza, dividir de cabeza o al menos intentarlo, ¿vale? Ese ejercicio mental nosotros no nos creemos lo mucho que puede llegar a fortalecer nuestro cerebro, ¿vale? Puede llegar a fortalecerlo mucho y hacer de nuestro cerebro una herramienta muchísimo más útil. Al igual que todos los músculos de nuestro cuerpo, y esto seguro que lo habéis escuchado millones de veces, todos los músculos de nuestro cuerpo, el cerebro también es un músculo. Y si nosotros lo entrenamos, nuestro cerebro es más eficiente, ¿vale? Así que una manera de entrenarlo, sobre todo para las matemáticas, es no utilizar la calculadora. El cálculo mental es algo muy, muy importante, ¿vale? Es algo muy, muy importante para estimular el cerebro. Que estoy de acuerdo, a la larga, todos los cálculos va a hacer una máquina. Si eres contable, está el Excel o tablas de cálculo que cada uno, pues cada empresa tendrá. Para nosotros los matemáticos tenemos algoritmos y programas informáticos que nos resuelven la vida. Y nosotros no tenemos que ir a calcular nada. Nosotros tenemos que crear esos algoritmos para que los informáticos hagan esos programas. Ya está, ¿vale? Pero, al fin y al cabo, tener una mejor habilidad en el cálculo mental implica tener una mejor habilidad y una mejor interpretación y una mejor abstracción dentro de nuestra cabeza, ¿vale? Ejercitamos nuestro cerebro. Y eso es muy importante. Bueno, ya no os lo atorro más porque he estado repitiendo exactamente lo mismo durante 10 minutos. Pero bueno, simplemente tenía que decirlo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Os amo, os quiero. Y un beso a todos. ¡Os quiero! Y un beso a todos.